buenas tardes buenas tardes por aquí mis amores buenas tardes porque ya es hora de almorzar y estoy en un restaurante centradita con mi amiguita julia y su bebé la pueden escuchar de fondo y ahora mismo me acaban de traer un jugo de manzana y para ellas también ahí está estamos en un restaurante italiano porque nos encanta la medicina o yo no quería comer mucha pizza pero ellas querían y entonces ustedes saben pasar un día por aquí con mi amiguita la temperatura que tenemos hoy es de 14 grados así que vamos a comer por aquí espero que ustedes tengan una hermosa vida llenando de muchas cosas lindas y muchas gracias por ahí están ellas dos mis amores y estamos aquí en este lugar miren el cielo hay todo gris pero a darle vida al día mis amores que llegaron las pizzas miren mi pizza de espinaca y la de julie es con peperoni y champiñones así que provechito provechito mis amores que me voy a comer esto con ciencias antes que se me cayó por acá yo no quiero carne no quiere carne provechito como hay cositas para los nenes jugar no me voy a comer esto con ciencias antes que se me cayó por acá no ¿te hagas tu chon? no mira eso de España para Mauro diré esto mis amores para Mauro vamos vamos si 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 estamos aquí abajo ahora amores anteojos anteojos bueno aquí todo esto es de para niños anteojos ¿eh? 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 hay cojines aquí miren estos que lindos ese trabajo miren eso wow en este pie lindo no 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 bueno dije anores ya dejé a mi amiguita julia y ahora vengo corriendo porque el niño está en casa y anores quien está aquí como les dije hola ah no vas a sacarlo ahora no la vas a sacar ahora no la vas a sacar ahora ah bueno ya está ah ya entonces cierro ¿verdad? no la vas a hacer no la vas a hacer vale dale ah voy a poner esto aquí que es lo que voy a hacer no si luego lo vamos a sacar dos o no no ah ya ok si pero lo dejo allí y no tengo que te aguantar la de ovejo ay mis amores he pasado un día hoy divino 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 ustedes no saben y siempre hay un poquito ya julia se fue con la nena ahí está el niño ya no necesitas más ninguna ya bueno tú tienes llave ¿no? cierro aquí ¿eh? y vamos para arriba porque en la casa está la mandita jajaja jajaja según que ve ay Dios mío ahí están los chicos ahí está mandita miren la manda miren que linda jajaja ay 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 eso fue lo que me trajo ahora Julia que no se los había enseñado el microwave y todo esto aquí que lo hicimos en la mañana porque desayunamos juntas mis amores pero bueno esa parte no se las grabé ustedes saben así que ya ah sí mira ah mira y esos chips son ricos el de Zen ah llévate la pizza si está riquísima no mami es de espinaca y queso no quiero ya Dios yo no quiero más no quiero mira cómeta todo ya los niños se fueron y entonces ahora me voy a poner a limpiar el señorito y a ver dónde en qué lugarcito aquí en la cocina lo voy a ubicar estoy grabando con el teléfono espero en Dios que la la luz del teléfono me acompañe y vieron el balconcito yo no se los he enseñado hoy pero cubitas ah qué cosa tan grande espérense ahora mismo les enseño el balcón a ver a ver si por aquí se puede mirar miren su balcón porque se ve oscuro Dios mío espérense miren su balcón miren el balcón mis amores y estas fueron unas cositas que yo les estaba enseñando a los chicos que era que se los voy a estar diciendo ustedes miren esto lo saqué yo de aquí porque yo me la tuve que tomar porque no podía dormir pero era esto lo único que yo quería que esa amistad mía me llevara y esto fue lo que ella me dio para que yo me lo echara esos medicamentos para mandarlos por DHL dígame si esto no es algo es algo esto no es nada verdad entonces esto es para dormir esto es para el dolor y estas son aspirinas dígame algo no es nada así la vida es así es así la vida y yo voy para antes y hoy para antes y no me moleste como me pusieron a mucho no te puedes molestar si no te dices el favor yo no me moleste si no me dijo usted y tampoco me dijo usted si no me disoluciones porque cuando yo doy una amistad la doy de corazón y con esa amistad lo que sea esa soy yo y hay aquí que me estuvo poniendo en el vídeo de sus comentarios yo me fui a cuba y llevé cantidad de maletas con zapatos llevé maletas de zapatos pero tienes que fijarte también las otras cosas en mi otro canal todo lo que yo llevé medicamentos de todo tipo pero se ataba mi familia es grande y tengo vecinos y tengo amigos y vecinos tienen sus amistades y mis hijos y es una familia grande tres paquetitos eso no estaba mucho para nada y ojalá que a ninguno de estas personas que me estuvieron como cuestionando porque yo les había dicho ustedes eso ojalá y a ustedes nunca le pase igual es lo único que deseo de nunca yo ese tema no quiero hablar más porque los chicos estuvieron ahora aquí y me dijeron no vale la pena tú no tienes ni que ni necesidad de eso el niño mínimo ya hay una fosforera puesta se la voy a estar enseñando para que ustedes me dijo quema esa mierda quémala así con todas las palabras lo cubano a los latinos porque a veces hay que hablar latín igual que se habla en el resto del mundo cuando las cosas te pisan el rabo hay que decir las cosas por lo claro quema eso que a ti no te hace falta de eso y ya yo mandé más medicamentos ya los mandé y ya tengo también muchísimas más personitas que sí se me han ofrecido gracias a todas hasta españa hasta italia hasta francia hasta inglaterra gracias que de verdad si se han ofrecido hacerme ese favor y sin nada a cambio porque las cosas cuando las haces y tienen que pagarte porque la hará entonces que vale y les voy a decir algo yo fui hoy con mi amiguita julia almorzar yo no pagué nada en el almuerzo ese porque ella me dijo no el almuerzo va de mí de mi parte y tres medicamentos tres cajitas de medicamentos eso no le pesa a nadie está en la cartera de mano la puede llevar y se puede decir esos medicamentos son míos porque es aspirina y aspirina hubo profeno y para dormir porque mi papá no puede ni dormir ya los medicamentos de malena medicamentos de manera que hacían falta con los demás porque esto me quedé con ellos yo porque estos no son los que deben de ir allá a cuba lo que estos le iban a caer mar a mi familia ya yo los mandé y ustedes lo van a ver en los vídeos lo van a ver en el vídeo de visitarlos cuando lleguen y entonces van a comparar si en verdad ellos cabían o no en una maleta o en una cartera aunque yo fui hasta holguín o mandé a alguien de la familia y aquí entre ustedes está esa personita y ustedes la conocen porque estuvo aquí en mi casa me regaló me mi pastel de cumpleaños vayan a ese vídeo atrás y la van a ver y nosotros fuimos yo mandé a alguien a su casa hasta alguien a llevar medicamentos y empecé por santa clara sin cobrar nada porque las cosas cuando son de corazón y cuando son cosas para hacer bien no necesitas hacer un canal no se dedica a eso están grabando esas cosas eso lo llevé porque yo quise llevarlo entonces cuando ya tienes que parar por algo entonces sabes a quien yo le pago a la persona que está allí a la que está en cuba pero la persona que está aquí creo que creo que no está bien creo que no es de corazón hacerlo pero si ustedes entienden de que yo tenía que pagarlo a una amistad que yo hasta yo desde que empecé en el 2018 a hacer vídeos he hecho vídeos de hacer maletas yo podía cobrar por eso porque aquí hay quien se dedica a embalar maletas y cobra por eso porque eso es de lo que vive entiende pero de mandarme de llevar medicamentos eso no se cobra señores porque la salud la salud de cómo estamos nosotros pasando trabajo en cuba eso no tiene pago no tiene pago porque estamos viviendo en otros países y el inmigrante debe ayudar al mismo inmigrante tiene pero no me voy a hacer de este tema una una vida eterna eso se acabó aquel día en el en el vídeo que les subí pero los se los subí porque como es parte de mi vida y no me gustaría que ustedes pasaron por lo mismo por eso les se los agregué y les hablé pero después me fui de tienda como hace su cubita me llené de todas las bendiciones que el señor me dio con la familia que se acercó allí al lado mío con los niños que me hizo ver tienen y todos fueron bendiciones y después mi amiga me dijo el golpea contigo y son muchos los mensajes que yo recibí muchos las cosas y muchos comentarios muchos 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 de personas que también le sucedieron eso no soy yo la única lo que pasa es que yo soy su youtube es el problema yo soy la youtube de ustedes yo soy la que he decidido plasmar mi vida aquí en youtube y por eso lo saben pero si no no lo hubieran sabido hubiera sido una más del montón que también le sucede eso pero como siempre todos muchos me escribieron una puerta se cierra y otra puerta se abre bendiciones para esa personita eso que está ahí me lo trajo mi amiga sin cobrarme un centavo y yo voy a su casa ustedes me han visto limpiamos el el patio recogemos hacemos de todo yo no le cobro ni ella me cobra tampoco esa nene que es mi hija yo la cuidaba cuando pequeña a muchos de ustedes si lo saben porque yo se los comenté una vez pero después nunca la puse aquí en el canal para que mi amiga trabajara y nunca le cobró un centavo porque es mi amiga porque hay que ser amigo está el amigo y hoy lo entiendo están amigos sinceros y están amigos descarados y están amigos que te quieren nada más para resolver su problema y para mí ante todo el mundo era mi amigo pero ya hoy no y no sé mucho me aconsejaron mi mamita también me dijo vuelve la mojón tú la ayuda en algún momento tal vez sí pero no quiero más dar mi otra cara para recibir otro galletazo porque esa persona no va a cambiar y soy yo la que siempre va a ser para ella y yo es lo que quiero desearles a ustedes por aquí es decirles y aconsejarles a ustedes por aquí es que se cuiden de esas malas personas que te están arrancando la piel chupando tela y al final lo que hacen es resolver su problema y tú te quedan las mismas aunque tú la ayudes y la ayudes y la ayude no esa se quedó ahí mismo porque como les decía ahorita yo yo con ella iba a ver tienda cuando yo a veces estaba aquí que estaba aquí con mi familia me llamaba y me decía me hace falta que me lleves a tal lado que yo no sé dónde es y tú lo sacaste en tal vídeo y ahí va su cuita y dejaba aquí a su familia tiene es así entonces es una lástima que muchas personas me hayan dicho que las cosas hay que pagarlas hay favores que se pagan pero se pagan con favores porque ahora en punto de que tú tienes que pagar por eso ya no es un favor me entienden danos un favor los favores se pagan con favor hoy por ti mañana por mí porque las manos no es una sola son dos y las dos la van la cara una al lado a la otra y las dos la van la cara tiene mi amiguita que le estaba diciendo ahorita me llevó a un restaurante almorzado desayuno aquí conmigo entiendes pasamos un día bonito estoy con su línea para allá y para acá estuvimos en el parque aquí cerca y estuvimos en el parque después no estaba por el restaurante paseo y su día con ella conversamos de muchas cosas porque así son las amigas no es solamente para resolver tienden y eso es lo que yo busco siempre lo que siempre he buscado de mis amistades conversar de todos los temas y los privados dejarlos aparte si tú no tienes deseo de hablarlo conmigo no los hable porque yo los míos no los hablo contigo tienen esa soy yo porque hay cosas que se pueden decir hay cosas que no tal vez si esa persona hubiera sabido cosas mías privadas al brazo dios cuántas cosas habrá dicho porque todo eso se puede analizar pero es verdad yo era su amiga pero ella nunca fue la mía fue una conocida yo no lo había entendido si yo era para ella una gente que le resolvía un problema en una hora determinada en un momento determinado tiene entonces como siempre por aquí conmigo una moraleja cuídate cuídate de las amigas cuídate de aquella persona que te hace una sonrisa y por detrás de ti te está grabando de puñal porque para mí lo más importante en esta vida es mi familia siempre lo dicho y siempre lo voy a decir la persona que con mi familia la persona que aleja mi familia la persona que se intenten por interponga en mi familia para separarnos esa yo la quito de mi vida porque la familia buena mala regular con problemas con errores y virtudes en cada persona es la familia y no era medicamentos para ponerte bonita para bajar de peso para ponerte los senos así ni las nalgas por allá no 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 era para una persona que está recién operada y una niña de cuatro meses para cumplir cinco meses pero bueno la vida es así esas personas que se sintieron afectadas por ese video y que me dijeron que no no debería de molestar ni de enojarme porque ella no lo pudo hacer si algún momento determinado en la vida disculpen ella lo hizo y una vez y esta vez no lo hizo ella nunca lo hizo ella nunca lo había hecho porque yo siempre voy a cuba y todo el que me sigue a mí desde hace tiempo yo voy a cuba en el año hasta tres veces hasta tres veces me entienden y siempre voy a cargar mis videos están aquí en youtube el que quiera verlos todos están aquí en youtube que cada vez que yo voy a cuba antes de ser youtube yo lo hacía también y ahora que soy youtube ustedes lo saben porque yo lo pongo aquí tiene yo de ahí yo estaba un momento determinado que me he sentido aquí muy mal y me he ido esta vez ahora no me fui que me van a faltar unas ganas y todo el mundo vete 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 porque mi papá fue el que dijo no 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 usted no se no viene para acá usted se queda ya que yo me voy a recuperar y al ya no ya veremos gracias a dios tengo hermanas que están en lo que es la medicina que ya no se encuentra de nada pero ellas más o menos tienen sus amistades y así así se pudieron resolver algunas cosas pero mi papá no podía dormir de los dolores que creen que eso es perdonable yo no sé esa persona que usaron esos comentarios y que dijeron que no podía sentirme mal no sé qué corazón tienen porque la verdad que eso sí ofendido la gente las personas que están cerca de mí la gente que está cerca de mí y todo el demás que me escribió por instagram facebook gracias 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 a todos que me contaron sus historias también con sus amigas la mía se quedó chiquitica y los comentarios que hubieron en el vídeo también la mía se quedó chiquitica para todas las que me contaron pero es verdad hay que hacer lo que ellas me dijeron y lo voy a hacer porque amigas como esa para que quiero enemigas tiene mi amiguita julia las nos conocemos ya ella me dice yo no siento amiga tú eres mi hermana nos conocemos ya hace 12 años y es la misma el mismo barro ahí 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 y ella no cubana entienden y tengo otras más dominicanas tengo colombianas son personas ahí 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 pero con la cubana que más me fue que más me fue que es nuestra sangre son nuestros pensaban qué difícil y miren eso se lo vuelvo y se los enseño ese micro bueno solamente tiene 33 uso pero como ella ahora tiene una nueva casa y ella compró los muebles completo de la casa de ikea de lo que es la cocina y que ahora tiene un patrón donde todo lo que tú compres tiene que ser de ikea porque las demás cosas refrigeradores no pasan en lo que es el vamos a decir a la hora de poner los muebles si no los compras de allí lavadora y todo lo demás no te sirven en lo en tu cocina o en tu baño donde lo pongas no sirven y ella lo compró nuevo para su casa porque pensaba llevárselo para su casa y otro vídeo les enseñé porque mi papá el radio se le dejó de funcionar y me dijo no esto es para tu papá y no es porque me de nosotros nos vamos recíproca mente yo de una forma y de otra ella como puede y yo como lo puedo así que mis amores sólo cuídense ámense 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 y no se abran tanto no sean tan tontas como yo chicas o con ustedes mismas medias me han dicho ámense y abran los ojos y aquellas personas que se sintieron mal porque tal vez a lo mejor hacen eso también no sé no tienen que decirles que dios los perdones y traten de ser el bien traten de ser el bien que es importante importante pero bueno si sigues a licita blogs vas a ver los medicamentos cuando lleguen por dhl y por otras también lugares que van a ir llegando porque yo siempre he mandado medicamentos a cuba paquetes y muchísimos vídeos de cuando yo mandaba paquetes y después cuando dejó de dejaron de mandarse paquetes para cuba porque alemania dijo no porque se están perdiendo mucho los paquetes porque no es una falta de respeto lo que hay en lo que es de hl en cuba con los paquetes y la gente quejándose eso lo cerraron estuvo dos años dos años estuvo sin mandarse para que te diga messi es verdad o mentira todo cubano que está por aquí que me sigue que vive aquí en alemania estuvo dos años y un poco que no se mandaba paquete y muchos entraron con por mí o porque yo lo dije en el canal y voy a seguir mandando para este si yo siempre he sido muy independiente de las personas tiene porque yo vi en este mundo para dar no para recibir eso yo lo entendía hace mucho tiempo tiene pero esta fue una de las pruebas más grandes de mi vida así pero igual mis amores ya yo me recuperé ya yo estoy bien yo lo que ahora lo que estaba era respondiendo a esas personas que dijeron que se quejaron y pusieron cositas ahí que parece que ellos se sintieron identificados que hacen lo mismo no lo haga haz bien porque hoy es fue hoy te tocó a ti decir que no pero mañana te van a tocar decir que no y entonces te vas a sentir mal mal y yo no estoy brava con ella ya no todo lo contrario excepcionada de de una persona x tiene de una persona x no es lo mismo la decepción que estar disgustada molesta moral con alguien la decepción es más grande que está el disgustado molesta con alguien porque si te molestas si te disgustas es ser base dijo de eso pero cuando te sucede la decepción y más con un familiar y con con un bebé y una persona recién operada vaya el mundo a donde tenga que ir hablando en parte en plata cubana a lo latino vaya el mundo a donde tenga que ir y entonces ya yo me voy a retirar este gracias a todos por sus comentarios gracias a todos por estar conmigo en el canal por estar un día más con nosotros aquí en familia y como siempre termine y como siempre digo es bien no me dejas bien y quiere me como soy quiere messi si me llegas a conocer no porque otra persona te lo diga te diga como yo soy así no vale conoce me a mí como persona a mí no con mejor no me conozcas porque fulano me engano te va a decir lo que piensa lo que quiere lo que esa persona quiere que tú escuches esa persona nunca te va a decir a decir que yo lo ayude nunca lo va a decir entiende nunca lo va a decir así que cuando quieras conocer algo de mí pregúntamelo que yo te respondo seguro que sí un beso grande cuídense me mucho quiere que me como soy que yo te voy a querer como eres tú hasta donde tú quieras un millón de bendiciones y hasta la próxima vídeo del próximo vídeo activa la campanita déjame un like como te dé la gana que como quieras yo voy a seguir siendo para ustedes alegrías cubitas cuídense me los espero en otro vídeo más aquí en este canal y por alegrías cubitas por el otro canal hasta la próxima